Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es preguntas y respuestas número 20. Sí, sí, ya vamos por el número 20, pero esta es una sección que os encanta. Ya sabéis que solo tenéis que dejar vuestras preguntas en comentarios. Si dejáis un like en las preguntas de los demás que más os gusten, pues mejor. Así yo suelo escoger las que tienen más likes, aparte de las que a mí más me gusten, para que salgan en los vídeos. Así que ya sabéis, dejad vuestras preguntas en comentarios, dejad un like en las preguntas de los demás que creéis que salgan en el vídeo y también dejad un buen like en este vídeo ya que tanto os gusta y tanto apoyáis esta sección. Así que nada, un saludo para Ángel Baruch Malagón Carmona, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita, así llegarás el primero y te saludaré. Comencemos. Vamos con la primera pregunta de Jason Cardoza y dice Si Brook se come otra Kumonomi y este muere, ¿de nuevo? ¿Podría revivir con el poder de la Yomi Yomi no Mi? Como dices que Brook muere de nuevo, imagino que te refieres a que ¿qué pasaría si se come una Kumonomi ahora que ya su cuerpo está muerto? Ahora que es un esqueleto, vamos. Y la verdad es que esto es muy complicado de contestar porque la Yomi Yomi no Mi es una Kumonomi muy especial, bastante rara, entonces la Kumonomi ya ha hecho efecto y Brook cuando su alma ya ha salido de su cuerpo, su cuerpo ya no tiene Kumonomi, el alma volvía a su cuerpo, pero ya no tiene nada que ver con él, por así decirlo. O sea, la Yomi Yomi lo que hace es que cuando mueres te hace revivir y ese efecto ya lo ha hecho la fruta, entonces ya no tiene más uso, por así decirlo, entre comillas. Entonces habría que preguntarse si todos los poderes que utiliza Brook en la serie, lo de sacar el alma y todo eso, lo que utiliza en Whole Cake, habría que preguntarse si todas esas habilidades las consigue hacer Brook por estar muerto entre comillas y ser un esqueleto, o si las hace por la Yomi Yomi. Si Brook hace todas estas cosas gracias a la Yomi Yomi, que tiene pinta de que sí, eso quiere decir que sigue siendo usuario y no podría comerse otra porque moriría, explotaría. Así que aunque veamos a Brook como un esqueleto y en teoría sus frutas activas hace tiempo para revivirle, creo que sigue siendo usuario y que no podría comerse una Kumonomi, al igual que tampoco puede tocar el mar porque se hundiría. Y nada, un saludo a Jason Cardoza. Vamos con la segunda pregunta de Rodrigo Echevarría y dice ¿Crees que el Joy Boy del siglo vacío sea un gigante y que sea un D? Y tal vez por eso hizo que el barco que está en la isla Yorin sea tan grande, cosa de transportarse y llevarse también a todos los Yorin de la superficie. También pudimos ver el sombrero de paja gigante que tenía In, y también gigantes con la D en su nombre como Jaguar Dissoul. A ver Nakama, pues no es ninguna locura lo que has dicho, pero realmente el Joy Boy de cualquier época, pues por poder poder ser un gigante, ya hemos visto como dices tú, a Jaguar Dissoul o Jaguar Dissoul, como queramos decirlo, y es un D y es un gigante, y ya hemos visto que la D por ejemplo no entiende de razas, al menos en cuanto a humanos, gigantes, y no ha aparecido ningún Yorin con la D si no me equivoco, pero por poder podría aparecer. De momento todos han sido humanos normales, un gigante como Jaguar Dissoul, y la curiosidad es que creo que solo hay una mujer con la D, y es por Gast D. Rose, la madre de Ace, vamos, la novia de Goldie Roger. Aún así creo que es factible lo que dices, pero yo también creo que lo del arca esta gigante, el arca de la isla de Yorin, el Noah, podría estar más inspirada en lo que es el arca de Noé de verdad, porque es un arca y el nombre se parece incluso, entonces a lo mejor ese arca estaba preparada para transportar a todos los seres humanos del mundo, o a todas las razas del mundo, tal y como en teoría hizo el arca de Noé de verdad, en las historias bíblicas y todo eso, y por eso es tan grande, porque tendría que tener animales de todas las especies, y seres humanos, gigantes, Yorin y de todo, no solo Yorins a lo mejor. Pero vamos, eso me lo acabo de inventar yo, porque por poder podría ser una referencia a eso. Pero a saber, Nakama, contestando a tu pregunta, creo que sí, que Joy Boy por poder pudo ser un gigante, y creo que Joy Boy es un título que va cambiando de generación en generación, y por poder le puedo tocar a cualquiera, e incluso un gigante, sí. Un saludo, Rodrigo. Vamos con la pregunta de ChuloXS, y es Hola Luffy no me, espero que estés bien. Mi pregunta es, ¿cómo crees que será el reencuentro entre Garp y Luffy? Saludos. Pues alguna vez lo he pensado, Nakama, porque creo que alguna vez me lo habéis preguntado también, y yo no logro imaginar cómo puede ser, vamos a hacer un ejercicio ahora de reflexión. Creo que Garp ahora mismo pasa de todo, no tendría por qué enfrentarse a Luffy, no sería como Marineford, que está forzado, que están todos los marines mirándole, diciéndole a Ori, Luffy va directo a salvar a Ace, no puedes permitirlo. Y Garp entonces se tuvo que poner en medio, hacer la pantomima y todo eso, aunque bueno, Luffy al final de un puñetazo de Ravestu de nivel 2, consigue apartar a Garp, y se notaba que Garp se dejó golpear bastante, pero bueno. Si se encontrasen Garp y Luffy, creo que depende del escenario. Si hablamos de una isla, como lo que pasó en Water 7, de que no hay marines cerca, de que... bueno, en Water 7 había marines cerca, pero ya me entendéis. Creo que si están Garp y Luffy tranquilos para hablar, hablarían de Ace seguramente, hablarían de lo que ocurrió, Garp seguramente se lamentaría y expresaría sus sentimientos con Luffy, Luffy diría algo así como que gracias a Ace ahora él es más fuerte, que va a cumplir su sueño y todo eso, y la verdad que lo que no me imagino es una pelea entre ellos, por poder se podría dar, hablaría mucho del nivel de poder de Luffy porque Garp era una bestia, pero no creo que haya pelea entre ellos y más bien creo que sería una charla amistosa. Si se encuentra en un sitio del gobierno mundial con marines y todo eso, pues será más complicado porque Garp en teoría debería de enfrentarse a él. Pero a ver qué pasa Nakama, un saludo. Vamos con la pregunta de Zaiz Esteban y es ¿Crees que cuando Luffy encuentre One Piece se rían todos como lo hizo Roger y su tripulación? Esta pregunta es muy interesante y al haber tantos paralelismos entre Luffy y Roger, pues tú puedes pensar que sí, que por poder puede pasar lo mismo, que lleguen todos y se rían, y veamos la misma escena que hace poco pero con los mugiwaras, y sería genial la verdad. Pero creo que para que lleguen a reírse, tienen que cumplirse una serie de requisitos, y es lo que hizo la tripulación de Roger. Ir leyendo cada Roaz, ir conociendo la historia de los otros poneglyp, no solo de los Roaz, que también lo está haciendo Robin, ¿vale? Tienen que ir conociendo toda la historia para que al momento de ver a One Piece se rían y digan, ah, claro. Bueno, yo no sé lo que es a One Piece, ni nadie, entonces no puedo contestarte bien, pero creo que la gracia de One Piece es conocer toda la historia y al final llegar ahí y enterarte de todo y decir, ah, vale, así funciona esto. Y que todos se rieron. O que simplemente se rieron por cumplir su sueño. Entonces todos se reirían. Imagino, vamos. Aunque bueno, es el sueño de Luffy, no de todos. Pero sería un gran paso como piratas y como tripulación que son, y amigos. Entonces, por poder, creo que sí que puede ser Nakama. Puede que veamos a todos, riendo frente al One Piece. Un saludo, Zahid. Vamos con la pregunta de Sebastián Uriel Meneses Tabárez, y es, ¿qué hubiera pasado si Akainu perdía en la batalla de Pan Hazard? Pues Nakama, tengo un vídeo entero hablando de eso. Un vídeo de hace muchos, muchos años. Os lo voy a dejar por aquí arriba, a la vez que también te lo dejo en pantalla. Te recomiendo verlo porque lo tengo ahí, aunque ya te advierto que tiene muchos años. Creo que tiene incluso loquendo, así que bueno, ahí te lo dejo. Si dejáis un like en este vídeo y veo apoyo y me lo pedís en comentarios, puede que haga un remake de ese vídeo, pero bueno, solo si queréis, ¿eh? Vamos con la pregunta de, no sé, y dice, ¿crees que Robin despierte Haki en Wano? A ver, esta es una pregunta que nos hacemos mucho, que sobre todo me hacéis muchos en los directos, porque a veces hago directos. Ahora os llevo un tiempo que no, pero suelo hacer directos en YouTube de una horita, algo así, hora y media, hablando con vosotros de One Piece. Y la mayoría de vosotros que estáis ahí sabéis que me hacéis preguntas de este tipo. Y siempre contesto lo mismo, yo creo que por poder podría despertarlo, estaría muy bien. Ya lo hizo Usopp en Tres Rosa, pero no sé si a Robin le van a tener tanto cariño, porque yo creo que últimamente Robin, desde el time skip y todo eso, no le dan nada de importancia, no le dedican nada de tiempo, cuando es un personaje que se podría exprimir al máximo, con una comonomi genial y que con Haki estaría rotísima. O sea, creo que todo el mundo piensa que Robin, utilizando Haki, sería muy poderosa. Incluso que es poderosa ahora, pero no se aprovecha su fruta. Así que, yo te digo que, por poder, por poder puede ser. Robin peleará con Haki en Wano y por poder puede despertarlo. Yo te digo que por mi parte, ojalá lo haga. Un saludo, no sé. Vamos con la pregunta de Mr. King, además te quiero agradecer, porque siempre comentas en todos mis vídeos, siempre estás activo, al igual que muchos otros de vosotros, Nakamas, así que muchas gracias a todos, y a ti también Mr. King. Y la pregunta es, ¿crees que en algún opening del anime, habrá algún mensaje subliminal sobre One Piece, o alguno de los enigmas de One Piece? Un saludo, capitán. Pues mira, me alegro que me preguntes esto, porque primero te voy a dar la explicación que hay que dar, la lógica. Y luego te voy a hablar de algo que yo me fijé hace mucho tiempo, que no voy a hacer una teoría de ello, pero lo estoy pensando, a ver si se me ocurriese algo y me fijase más y buscara pistas, podría hacer una teoría muy muy loca, o sea, sería la teoría más loca del mundo y de YouTube y todo, pero bueno, ahora lo explico. Lo que te iba a comentar de los openings. Ya sabes que los openings del anime, pues no se encarga de hacerlos Oda. Oda trabaja en el manga, y por mucho que él pueda supervisar el anime en algún momento o tal, realmente es otra empresa la que hace el anime de One Piece, no es Oda. Entonces bueno, ya sabes que hay cosas canónicas y cosas que no son canónicas, que son relleno que aparecen en el anime. Así que sería un poco raro esconder algo en el anime y no en el manga, que es la obra principal de Oda, vamos, es lo que él crea. Eso en cuanto a la lógica, pero que por poder puede haber algo escondido en los openings, ¿vale? Y ahora una cosa en la que yo me he fijado, me llevo fijando muchos años, es una estupidez, ¿vale? No os hagáis ilusiones. Pero en todos los momentos importantes así algo de One Piece, y en todos los openings, siempre salen gaviotas. Sí, 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 hacedme caso. Incluso hace poco con lo de Roger, en el barco con Oden y Rayleigh, y todo eso, siempre salen gaviotas en One Piece en los momentos más importantes. Que sé que no es una teoría, que no tiene nada que ver, que... ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿El One Piece es una gaviota? O sea, Lufinomía, ¿has descubierto el universo? No. Estoy diciendo que me parece raro que siempre en los momentos importantes, y en la gran mayoría de openings, salgan gaviotas en escena ahí, porque sí. Es un poco raro. Incluso no sé si en el funeral de Ace y Shirohige o algo de eso... No sé, nada más. Aparecen gaviotas todo el rato. Comprobadlo. Ahora que a vez que veáis una gaviota en One Piece, vais a venir a comentármelo y vais a decir, hostia, es verdad. Ya lo veréis. Y nada, un saludo, Mr. King. Vamos con... Guitar Atleta, creo. Si se hubiera dado una pelea entre la banda de Sanks y Barba Blanca cuando Sanks le pidió a Barba Blanca que tuviera Ace, ¿cuál de las dos tripulaciones hubiera ganado? Un saludo desde México. Pues Nakama, en serio, me encantaría poder contestarte otra pregunta, pero no me gusta hablar de las cosas sin saber. Ya sabéis que todo lo digo un poco sin confirmar, porque hay muchas cosas en One Piece que no se confirman, y yo digo lo que yo creo. Pero no toméis mis respuestas como respuestas oficiales de One Piece, porque no lo son. Que a mí me encanta la serie, pero no soy el que más sabe de la serie. Y en cuanto a esto, te digo que ni yo ni nadie te lo puede contestar, porque no sabemos el nivel de poder de la tripulación de Sanks. Que sí, que sabemos que Shirohige era un Yonko, que Sanks también lo era, pero eso no quiere decir que sepamos el nivel de poder de toda la tripulación de Sanks. Por muchas teorías que se hagan, por mucho que se especule de Ben Beckman, de que es el más inteligente del mundo, de que el otro no sé qué, de que el otro es el más rápido porque sí y tal, por mucho que se especule, no sabemos el nivel de poder de Nakama, así que yo no puedo decirte nada y no puedo contestarte. Pero seguro que ganaba el marco falso. Un saludo. Vamos con la pregunta de Kenneth José Cardona Barrientos y dice, ¿Crees que se nos muestre quién le hizo la cicatriz a Zoro? ¿O si dice cicatriz, guarda algún power up para Zoro? Saludo, eres un grande Lufinomi. Pues muchas gracias por tu comentario, Kenneth, y te respondo. Esto también lo hemos hablado hace poco en los directos, pero bueno. Creo que con el tiempo, a lo mejor soy yo, a lo mejor vosotros no, pero se ha ido perdiendo un poco el interés por el ojo de Zoro. A ver, quiero decir, esto pasó justo después del time skip, han pasado ya muchos años, y tú vas diciendo, venga, a ver si sale en esta saga, en este arco, algo de Zoro. En este arco sí que se iba a abrir el ojo, en este arco sí que se iba a utilizar algo. Seguro que tiene un power up, seguro que nos cuenta la historia de quién se lo hizo, y al final no nos han mostrado nada. Entonces, o es todo un troleo por parte de Oda, de que le ha puesto el ojo así, con una cicatriz, y luego no explican nada, ni nada, ni se habla nada, o es un troleo para, voy a poner este elemento aquí de la cicatriz, voy a tirarme mucho, mucho, mucho tiempo sin decir nada, y luego sorpresa. Ahora mismo, si yo tengo que elegir, o si yo tengo que decirte lo que yo creo que puede pasar, te diría que al final la cicatriz no va a ser nada, y que nos han troleado, y ya está. Y es lo que te digo, yo por lo menos he perdido el interés ya un poco de esto. Si nos cuentan quién se la hizo, pues imagino que Mihawk sería lo lógico y molaría, porque que si le hicieron un mandril de esos, pues ya ves tú. Y nada, un saludo, Kenneth. Vamos con la pregunta de Portgas, y dice, hola Nakama, ¿cómo harías tú el final de One Piece? ¿Y cómo quieres que sea? Esta pregunta es demasiada responsabilidad para ser solo un youtuber que habla de esta serie, o sea, yo no voy a decir cómo haría el final de One Piece, porque vamos, no soy nadie para decirlo, no tengo ni idea, ni de crear historias, ni de menos coger una historia como One Piece tan grande y cerrarla yo. Más que nada porque habría que cerrar muchos, 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 muchos elementos, y mucha historia, y mucha todo, y mucha trama, así que yo no podría, no estoy, no soy el indicado. Pero, ¿cómo me gustaría a mí que sea? Pues tengo dos teorías de cómo puede ser, y cómo me gustaría a mí, en una muere Luffy cumpliendo su sueño, al igual que murió Goldie Roger, dejando paso al nuevo Joy Boy o lo que sea, la leyenda está nueva, pero yo siempre he pensado que Luffy por poder sí podía morir. Después de cumplir su sueño, al igual que le pasó a Roger y todo eso, cumplir su sueño, morir, y dejar su legado a los otros grandes piratas que quieran imitarle, y vamos, que sea cíclico One Piece. También, ¿cómo me gustaría que fuera así o no es así? Pues hace mucho tiempo le preguntaron a Oda que si sabe cómo es la última viñeta de One Piece, y creo que dijo que sí, que lo tiene claro ya. Y a mí me preguntaron mis amigos, creo, o algo así, y yo dije, estoy seguro de que la última viñeta de One Piece, si no es que Luffy ha muerto, es Luffy sonriendo, como el rey de los piratas. Creo que suena lógico, vamos, si Luffy no muere, la última viñeta sería él sonriendo y tal, y yo al final me lo imagino así. Luffy sonriendo, habiendo encontrado el One Piece y siendo el rey de los piratas. Ya no entro más en lo que el final de One Piece tiene pinta de qué va a ser, por cómo avanza la trama y cómo hace las teorías la gente, de que puede enfrentarse al gobierno mundial, de que hace falta derrotar a todos los yonkos. Antes One Piece, acabarían Raftel con One Piece. Pero ahora cada vez hay más teorías, y cada vez todo parece indicar más de que va a haber más peleas con Akainu, con el gobierno mundial y todo eso. Pero, ¿quién sabe, Nakama? Un saludo. Vamos con la pregunta de Sego One y dice, Wos versus Asesino Red Bull 2019, ¿qué piensas? Ya sabéis que alguna vez meto alguna pregunta así que no tiene nada que ver con One Piece, pero tranquilos, la contesto rápido. La primera vez que la vi, dije, madre mía, esto tendría que haber sido réplica. Se la han regalado a Wos, que viene con un nivel muy, muy bajo durante toda la competencia de 2019 la internacional, haciéndolo fatal. Llega a la final, lo hace genial, con un nivel altísimo, pero de repente se la han regalado, podría ser réplica, y luego con el tiempo, creo que cuantas más veces la he visto, más me ha parecido de Wos, sobre todo por el 2x2 y todo eso, que lo puso muy a su favor. Pero bueno, un saludo, Sego One. Vamos con la pregunta de Capitán GGG, gameplay 1899, y dice, Luffy no Mi, pregunta, ¿qué pasaría si un Akumo no Mi ingiriera otra Akumo no Mi? ¿Tendría poderes de ambos? ¿Vibrían dos diablos juntos? Como hemos visto objetos con Akumo no Mi, no es descabellado que también existiera eso. Y saludos, me encantan tus vídeos. Pues un saludo Capitán GGG, muchas gracias por tu pregunta. Tal y como dices, pues en el mundo de One Piece, no sería descabellado, porque en el mundo de One Piece podría pasar cualquier cosa, así que, por poder podría pasar yo creo. Sin embargo, pienso que a lo mejor, a lo mejor solo, no pueden juntarse tampoco, al igual que dos diablos, no pueden juntarse dentro de una persona, creo que dos frutas no podrían juntarse, esos dos demonios, o diablos, vivir juntos, y yo creo, o quiero pensar que no podría pasar. Además, sí, un diablo puede meterse en un objeto inanimado, pero un diablo con otro me suena ya más raro. Pero tal y como digo, por poder puede pasar, Nakama, es una pregunta muy interesante. Pero vamos, yo no me imagino una Akumo no Mi comiéndose otra Akumo no Mi, o sea, sería canibalismo, y no sé, creo que no me lo imagino. Cuando has preguntado de que si tendría poderes de ambos, imagino que te refieres a que se fusionen las dos Akumo no Mi, y la persona que se coma esa Akumo no Mi tendría poderes combinados, estaría muy guapo eso, pero creo que ya a las alturas que va One Piece, no creo que pase. Un saludo. Vamos con la pregunta de Nicolás Aravena, y dice, si en la ejecución de Goldie Roger no le hubieran preguntado dónde escondió su tesoro, el One Piece, Roger lo hubiera dicho de todas formas, o no lo hubiera dicho. Pues Nakama, te recomiendo ver mi último vídeo sobre el análisis de One Piece, del episodio 970, porque yo tengo esa teoría, bueno, creo que todo el mundo ya lo piensa un poco por lógica, creo, en plan de que Roger se entregó a Posta, para enseñar a todo el mundo, hasta dónde había llegado, y decir esas palabras de alguna forma. Que sí, que me dijisteis vosotros también, que Roger dice eso del One Piece, para que todo el mundo salga al mar, porque le preguntan, pero yo creo que si no lo hubieran preguntado, algo habría dicho, de alguna forma habría incitado a la gente, y sus palabras, diga las que diga, tendrían mucho peso como para eso, como para mandar a todo el mundo al mar, y comenzar una gran era pirata. Así que yo creo que Roger se entregó con esa intención, vale, que contestó a una persona que le preguntó aleatoria, pero quizás él iba a hablar de cualquier forma, así que, creo que era su intención, Nakama, y creo que sí, que sí lo hubiera dicho, aunque no lo hubiesen preguntado. Vamos con la pregunta de, Francisco creo, o FZO Eric, y pregunta, ¿cómo se reproducen las mujeres en Amazon Lily? Y he visto a Nakama que te contestaban en comentarios, y que te iban a contestar mejor de lo que yo lo habría hecho, así que mira, dice Dark Steel, he leído algunas historias de tribus de mujeres, que para reproducirse, usan a hombres que son capturados por ellas, y le dan la opción de tener un hijo, o morir. Si el hijo sale hombre, se lo lleva con él, y vive, y si la hija sale mujer, lo matan. Algo así pienso que sería. Y justo está abajo contestando, no sé, que antes hemos leído una pregunta de él, y dice, espera, ¿y por qué no lo hicieron con Luffy? Con Luffy no dio tiempo, pero vamos, voy a Hanko que hubiera estado encantada. Así que bueno, FZO Eric, ahí tienes la respuesta, una muy buena respuesta, mejor de lo que yo lo habría hecho. Vamos con la pregunta de, S.A. Freyhorn, y dice, ¿será la mamá de Luffy hermana de Roger? ¿Por eso su parecido? Pues Nakama, esta es una pregunta muy muy interesante, quizás la más interesante del vídeo, quizás la que más da para autorizar. ¿Será la mamá de Luffy hermana de Roger? Es que, uff, es que yo sigo rayado en Nakamas, no voy a decir que Luffy sea el hijo de Roger, porque es imposible, debería ser imposible, debería, pero el One Piece puede pasar cualquier cosa, pero sí que es verdad que Luffy y Roger se parecen un montón, también en la actitud y todo eso, y es que hay veces que aunque Roger se parezca a Ace, hay momentos que se parecen bastante, luego hay otras muchas veces que Roger se parece, sobre todo en personalidad, más a Luffy, que eso da igual, ¿no? Que yo puedo tener un hijo que se parezca a mí físicamente, y tener la personalidad de otra persona, y que se parezca más a otra persona, pero bueno, descubrir que Roger en realidad tenía familia, de la cual no sabemos nada, no sabemos ni quién era el padre de Roger, ni la madre, ni si tenía hermanos, así que por poder sí que es posible, creo yo, que la hermana de Roger fuese la madre de Luffy, y por eso se parezcan tanto, tanto Roger como Luffy, pero claro, entonces estamos hablando de que Luffy y Ace, en realidad serían primos, ¿no? Si no, claro, serían primos, Luffy y Ace, en lugar de hermanos, serían primos, y estaríamos hablando de que Dragón, que es la pareja de la madre de Luffy, sería el cuñado de Roger, porque era el marido de la hermana de Roger, o sea, Roger y Dragón serían cuñados, y por eso le miraba así en la ejecución, yo que sé, Nakama, es muy interesante tu pregunta, creo que esto daría para mucha historia, en la trama de One Piece, vamos, todo lo que sea concerniente a la madre de Luffy, va a ser muy interesante para la trama de One Piece, y va a dar para muchas teorías, pero, sí que es verdad que no se puede saber todavía, pero por poder Nakama, lo que tú has dicho, por poder puede ser, podría ser la madre de Luffy y la hermana de Roger, así que nada, un saludo, y nada Nakamas, que muchas gracias por ver el vídeo, y por llegar hasta aquí, espero por favor que si os ha gustado, y habéis llegado hasta aquí, hasta tantos minutos viendo el vídeo, dejéis un buen like para apoyar el contenido, y también que os suscribáis si aún no lo habéis hecho, que vamos a llegar este año a los 100.000 Nakamas, te voy a dejar además por aquí a la derecha, un vídeo que sé que te va a gustar, dale una oportunidad, está muy divertido, y por aquí le hicierta, de nuevo, el botón para que te unas a mi tripulación, además si te suscribes desde aquí, escucharás un sonido característico de One Piece, a ver si adivinas cuál es, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.